Un nuevo bloque en el encuentro informativo y vamos a seguir hablando de las elecciones PASO del próximo domingo. Sí, exactamente. En este caso con la ronda de entrevistas a candidatos y candidatas por la intendencia del partido de Patagones. Y en este caso llegó el turno de Lucas Becker, que representa al espacio de Libertad Avanza, que ya está en nuestros estudios. Así que vamos a darle las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches para ustedes también y gracias por hacerme partícipe de esta nota para comunicar lo que moviliza nuestro espacio. Bueno, queremos conocer precisamente qué es lo que han podido detectar en las recorridas que me imagino han hecho en el marco de la campaña como problemáticas. ¿Qué analizaban ustedes como problemáticas con anterioridad y cuáles son las propuestas para resolver esas problemáticas? Bueno, nosotros lo que hicimos con un censo con respecto a las inquietudes de la gente y en base a eso empezamos a trabajar en nuestros proyectos. Lo que nosotros pensábamos que era lo más complejos era el área de salud. Después de charlar con una muy buena parte de la población descubrimos que el problema más grande está en los terrenos, en cómo acceder a un terreno. Y dando más fino, entre todo lo que logramos deducir, fue que la falta de terrenos también es algo que te repercute en el área de salud. Desde el punto en el que si la gente no tiene un lugar acorde o un entorno amigable en donde vivir, indefectiblemente en invierno saturan en el área de salud porque no tienen calefacción. Entonces nuestros proyectos están ligados a eso, a poderle brindar oportunidades a la gente de tener una vida más digna. O sea, acceder a un terreno y que no sea algo imposible. Que se gestione en pos de, no de lucrar como Estado, o sea, no de trabajar como privados, sino de trabajar para la gente. Básicamente nosotros la cuenta que sacamos es que necesitamos 500 terrenos al año en Patagones. Esta cuenta sale de, es muy sencilla, se reciben alrededor de mil chicos, termina la secundaria, como mínimo. Imaginemos que en el mejor de los casos del escenario formen pareja. Ahí ya tenés 500 personas que necesitan un terreno. Si eso no se lleva a cabo, indefectiblemente estamos deteriorando el ejido urbano que tenemos. Porque hay cada vez más población en un lugar muy chico, entonces se deteriora lo que es cloacas, se deteriora el servicio de luz, se deteriora... Básicamente nuestros proyectos están en mejorar la vida a la gente y entregarles un poco de libertad también para poder elegir y para poder desarrollarse en un entorno amigable. Recién hablabas de la salud, de la vivienda, nombró el tema de las cloacas, justamente algo que tiene dificultades en el Partido de Patagones tiene que ver con los servicios. Estamos hablando del agua, por ejemplo, ¿qué visión tiene o cómo gestionar las mejoras justamente de la calidad de vida de quienes viven en el Partido de Patagones? Esto se tiene que gestionar a nivel provincial y después nacional. Son obras de muchísima envergadura y un municipio no puede solventarlas. Con respecto al agua, ya hay un proyecto del año 2009, que tiene factibilidad y todo. Iba a entrar en el presupuesto 2010, no se llevó a cabo, a nivel nacional estoy hablando. Esto es gestión y también es que de parte del gobierno nacional se quiera hacer, porque en ese momento se gestionó, tiene la factibilidad, está cuánto sale y todo, y no se llevó a cabo. Por eso es que nosotros creemos que las políticas tal cual vienen funcionando hasta el día de hoy no pueden seguir adelante. Este populismo nos está arrastrando a todos hacia un abismo. Hoy Patagones tiene un 33% de pobres. El horizonte no deslumbra algo distinto para nosotros. Indefectiblemente todos vamos a caer ahí. Hablabas recién de entregar más libertad a los vecinos. ¿Cómo se logra eso? Porque es como una buena consigna, pero ¿cómo se trabaja para que eso se concrete efectivamente? Mirá, otro de los proyectos que tenemos es el de que las instituciones de todo el Partido Patagones no tengan que volver a recurrir al Estado para poder seguir funcionando. El proyecto consta de que vos, desde tu boleta de ABL, de Servicio Urbano, puedas elegir a qué institución donarle el 10%. Con esto conseguimos dos cosas que son muy importantes. La primera, que a estas instituciones no le tengan que ver nunca más la cara a un político, porque va a ser un trato directo entre las personas, entre los habitantes y las instituciones. O sea, el Estado directamente va a estar para decir, esto se destina a este lado porque esta persona lo eligió. Y la segunda es darle responsabilidad para poder crecer como sociedad, para que se involucre con lo que pasa. Hoy tenemos una sociedad que está muy separada. A nadie le importa lo que le pasa al vecino, a nadie le importa qué es lo que está sucediendo en las instituciones de los barrios. Ya nadie quiere involucrarse en una asociación de fomento, en una cooperadora. Y eso nos está desbastando como sociedad. Básicamente es por ahí. Es entregarle la libertad de que ellos elijan a qué institución quieren ayudar. Recién hablaste del índice de pobreza y de situaciones de dificultad. Algo que, bueno, que hace a la calidad de vida tiene que ver con el trabajo. ¿De qué manera se puede fomentar o acompañar, digamos, la búsqueda y la generación de trabajo? Básicamente incentivando al sector privado que invierta. Y vos para eso tenés que generarle un marco amigable. Con impuestos que sean acordes a lo que tiene que producir. Con tasas municipales que sean mucho más bajas. Con no tener tributaria también. Hoy un privado paga un 62. O sea, si lo ponemos en el año, vos trabajás hasta agosto para el Estado. Y de agosto en adelante trabajás para vos. Eso no es viable. O sea, generando un marco amigable podés generar una demanda de puestos de trabajo altísima. Y el Estado tiene que dejar de generar puestos de trabajo. O sea, el Estado no genera riquezas, por ende no puede ser una fuente de trabajo. O sea, tiene que estar formado por profesionales que estén dispuestos a entregar todo porque esto funcione bien. Es eso, es un sentido común. ¿Han recorrido el interior del distrito? ¿Qué problemáticas han detectado allí? Que bueno, sabemos que muchas veces se agudizan esto, sobre todo el tema que tiene que ver con la salud, ¿no? Entre otros temas, también hubo alguna que otra movilización en Villalonga por el tema de terrenos. Sí, yo vengo del interior. O sea, las problemáticas son esas. La salud es algo que hay que apuntar a que pase a nivel provincial. O sea, que toda la planta pase a nivel provincial. Es una cuestión de que el sueldo se incrementaría en un 65%. ¿Me pueden traer un vaso de agua? Sí, sí, sí. El sueldo se incrementa muchísimo más y al vos incrementar el sueldo, después tenés... Los profesionales están dispuestos a trabajar más horas. Hoy un profesional está obligado a tener que recurrir a la parte privada. O sea, gracias. Tiene que recurrir sí o sí a tener un consultorio privado para poder completar su sueldo. O sea, para terminar de armarse... Entonces no te puede prestar un buen servicio en el hospital tampoco. Acá no se trata de juzgar si los médicos son buenos o malos. Un empleado trabaja en relación a lo que cobra. Esa es la realidad. Moviendo esa planta a provincia generaríamos también un entorno en el cual los empleados se sentirían más cuidados. Y bueno, después hay que jerarquizar también. Hay que darle a cada quien su responsabilidad. Si no son muchos caciques y pocos indios, diría mi abuelo. Hay otra de las cuestiones que expresan muchas veces vecinos y vecinas que tiene que ver con un servicio y es el de transporte público. ¿Cómo se puede mejorar dentro de todo el partido de Patagones? Por ejemplo, a San Blas no hay colectivo desde Carmen de Patagones. ¿Cómo se puede trabajar en esta área? Sencillo, con libre comercio. Hoy creo que no hay muchas empresas que estén brindando servicios. Es cuestión de abrirle la puerta a más empresas. Cuando vos tenés competencia y libre mercado, generás mejores servicios. Tan básico como eso. En el sentido común. No estoy tratando de inventar nada nuevo. ¿Usted cree que abriendo... Porque se ha llamado a licitaciones y muchas han quedado desiertas respecto de brindar el servicio hacia, por ejemplo, el Bahía San Blas. ¿Usted cree que habría que hacer para que esas licitaciones que se abren no queden desiertas, como estaba ocurriendo? Es que vos tenés que hacer... Vos no podés licitar un servicio solo. O sea, vos tenés que licitar el servicio de todo el partido de Patagones. Para que sea algo equitativo y que vos digas, bueno, dentro de todo este servicio me tenés que brindar este también. O sea, si no, la licitación tiene que ser global. No lo podés identificar punto por punto porque obviamente es la menos favorable y no la va a agregar a nadie. Contabilidad de segundo año. ¿Y en materia de obra pública han detectado alguna falencia o algo que haya que mejorar en estas recorridas que han realizado? Yo en particular lo que he visto en la obra pública por ahí es que le falta mayor control de profesionales. No quiero decir que esté mal hecho, pero por ahí se generan infraestructuras que después son muy costosas de mantener. Y eso siempre tiene que estar en balance a la hora de construir algo. Estaría re bueno tener una torre Eiffel, pero después ¿quién la pinta? ¿quién le da mantenimiento? O sea, son cosas que se tienen que prever antes de construir. Podemos hacer un hospital de 10 pisos. Y después, ¿cómo hacemos para mantener esta infraestructura? ¿Cuál es el costo a lo largo de los años? O sea, ustedes si han viajado por la Argentina habrán visto edificios inmensos, infraestructuras que están abandonadas. Porque el costo de mantenerlas es mucho más alto que el de construir algo más chico que prestar la misma cantidad de servicio. Por ahí yo veo esas cosas. Se han hecho obras, obviamente, en el partido Patagones y se pueden hacer muchas más. Pero yo veo eso, que no se trabaja a conciencia de lo que se puede gastar después para mantenerlo. Somos un partido que es deficitario. Nosotros trabajamos con un 80% de coparticipación. Eso es lo que hay que hacer a nivel gestión, es reducirlo. Para tratar de ser más independiente. Bueno, Lucas Becker, le agradecemos por haberse acercado por estos minutos aquí con el encuentro informativo. Y bueno, le deseamos lo mejor para de cara a lo que va a ser el día domingo. Bueno, muchísimas gracias para ustedes por haberme brindado este espacio. Es la primera vez que me veo en una cámara. Nada. A la gente y a la población de Patagones. Mi mensaje es que levanten la cola de la silla y que el domingo vayan a votar. Sea por quien sea, pero háganse responsables del futuro de nuestra Argentina. Muchísimas gracias. No, de por qué. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un corte, el último. Y ya llegamos con el tramo final del encuentro informativo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.